Extraemos lo mejor, la producción dice que hay algunos extraordinarios. Hablamos de los mejores goles, ¿sí? Y empezamos con el tanto que convirtió Eduardo Aranda para Liverpool, frente a Progreso, una jugada colectiva. Después de varios toques, lo han vendido mucho este gol los productores de fútbol por dos. Hay un equipo de Progreso que hizo bastante sombra a este toqueteo y termina en el gol de Eduardo Aranda, casi debajo del arco. A ver, está muy bien, ¿eh? Lleva muy bien la pelota con un taco por detrás del cuerpo y pasando el defensor por un costado y yendo a buscar la pelota por el otro. Ahí está Aranda, buena acción colectiva, está muy bien elegido este gol. Ganó Liverpool ante Progreso 4 a 1. Ahora vamos a ver una goleada de Chicó frente a Tolima. Fue 7 a 2. ¿Desde dónde le pegó a esa pelota? Casi de afuera del límite del terreno. Ah, bueno, es un chiche de Franco Arizala de Tolima que se engolosinó y no solamente eso, sino además terminó haciendo un golazo para el 7 a 2. Igual su equipo recibió 7 goles. Vamos a Chile, donde el gol de Deportes Concepción tampoco sirvió para ganar el partido, ni siquiera para empatarlo, pero sí para estar en esta sección de los mejores goles de Latinoamérica en este fin de semana es de Gazale. Diego Buenanotte, derribe frente a Lanús. No sé si está un buen gol, pero ahí está. Superando a dos, toque de ahumada. Pasa entre dos defensores de Lanús que no llegan a tocarlo, no llegan a cerrarlo. Cerrarlo y ante Bocio, zurdazo cruzado. Gustavo Moriñigo de Nacional en Paraguay frente a Petirossi. El centro. Medio de espalda, ¿no? Moriñigo para el 2 a 0. Nos vamos a Ecuador. José Madrid del Nacional, me dice la producción, estén muy atentos al último gol que vamos a ver. Madrid pasa con Caño y tira fuerte, bien. El Nacional le ganó al medio 2 a 0. Perú. Pedro García para San Martín que derrotó también 2 a 0 en este caso a Alianza Atlético. Buena jugada individual, Amaga ir por adentro. Sale para la pierna izquierda y define de punta. Sí, de punta. A los Romarios. En Bolivia, Blooming frente a Oriente Petroles. 4 a 0. 4 a 3. El 4 a 3 de Blooming frente a Oriente Petroles. Lo convierte Gonzaga. Y ahora vamos a ver el último gol del de Tresor Moreno. A ver. Gira muy bien. Y pasa al arqueo. Está bien, está muy bien. Sí, 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 señores. Me habían comentado que Edmundo había convertido un gol parecido, aunque giró para el otro lado, Edmundo. Pero este está muy bien. Tresor Moreno, el colombiano. Golazo de San Luis frente a Pumas por 3 a 2. Vamos.